La familia de los recién casados, un fuerte aplauso para ellos, este mensaje diferente a lo que hemos estado cantando Fuerte el aplauso ahí para la familia Garnica Barajas y familia Chávez Tafoya El aplauso para Guadalupe y Alfredo y por supuesto para la señora Margarita y recordando al señor Antonio Esto se llama Un Día a la Vez, ahí le va a decir sí ¿Vamos a ver? Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino, queremos seguir Señor, por ti bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Lame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame a ver, ayúdame a ver, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Señor, por ti bien, yo quiero vivir un día a la vez Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por ti bien, yo quiero vivir un día a la vez Señor, por ti bien, yo quiero vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Venga el aplauso, venga el aplauso para todos y todos ustedes con este mensaje muy positivo Un aplauso para los amiguitos que cantaron bien, bien, bien fregón No, 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 ahí está bien Ahí estuvo la bendición pues que nos hicieron ¿Ya está Adán Isabel? Ok, vamos a cantarles un corrido